Hola, hoy nos reúne a todos un propósito común y es desde nuestro rol ayudar a salvar vidas. Sea este un momento ideal para evidenciar la importancia que tanto los medios de comunicación como los ciudadanos tenemos frente al manejo de la información pública en situaciones de emergencia. Hoy en día hablamos de medios convergentes en donde a través del internet y de las redes sociales podemos llegar con una información o un mensaje a cualquier parte del mundo y de forma casi instantánea. Y por eso tenemos que fortalecer nuestras competencias digitales, no solo para informar a través de estos medios sino también para escuchar y gestionar a una ciudadanía que también tiene acceso a ellos y está informando de primera mano los sucesos a su alrededor. Los nuevos medios nos brindan a todos un gran poder, pero esto conlleva una gran responsabilidad más aún cuando se maneja información de prevención y atención de desastres. Gracias a un trabajo conjunto entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Brigada Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos hoy socializando mecanismos que permitan informar de manera oportuna y precisa las eventualidades que acarrean la temporada de lluvias en Colombia. Es así como presentamos el Protocolo de Medios Convergentes para el Manejo de la Información Pública en la Gestión del Riesgo. Esperamos que este esfuerzo colaborativo sea de mucha utilidad para todos. Un fuerte abrazo digital.